La revolución de las mujeres no era solo una píldora y tiene que ver con enmarcar los últimos años, los últimos 30 años, especialmente desde el regreso de la democracia hasta ahora, de lo que constituye una revolución de las mujeres en la Argentina y las formas de comunicarlas. Hay un deseo y un interés que es realmente muy impactante en las universidades de todo el país. Este año estuve en Río Gallegos, en Santa Fe, en Córdoba, en Millamaría, en Tandil, en Tucumán y es realmente muy impactante lo que pasa en las aulas con los jóvenes, con las jóvenes, de tener un interés muy grande por la perspectiva de género. Entonces responde un interés muy genuino de los estudiantes y de las estudiantes de querer formarse, debatir, pensar políticas de género. Y en segundo lugar, porque realmente o vamos hacia un lugar de subordinación de las mujeres y de retroceso de las conquistas, o vamos por mujeres, por trans, por travestis, por integrantes de la diversidad sexual que ocupen más y mejores lugares en los medios de comunicación. La construcción mediática de noticias en relación a las mujeres y en relación a la violencia contra las mujeres, tiene todavía que recorrer un largo camino en relación a desarmar algunas miradas que están cargadas de estereotipos, que están cargadas de sexismo, de heterosexismo. Sin lugar a dudas que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde funciona una carrera de comunicación social, tenga lugar este taller, me parece que es valioso. Más noticias en www.undiversidad.com.ar